Hola a todos, soy Alfredo, ¿qué tal? Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al Far West de nuevo. Y aquí, como veis, estamos en Anesburg, al lado de la mina, porque nos hemos venido para aquí para continuar con nuestra historia fantástica de Red Dead Redemption 2 en otro episodio más. Antes de comenzar, como siempre, muchísimas gracias por pasaros por aquí, muchísimas gracias. Hola, muchísimas gracias por compartir un ratito vuestro tiempo conmigo. Y nada, aquí estamos de nuevo. Os cuento de dónde venimos en el episodio anterior. En el episodio anterior, si recordáis... Hola señora, ¿cómo estamos? En el episodio anterior, si recordáis, se nos activó, la primera misión que se nos activó fue la de Jean Boy Calloway, nuevamente en Valentine, para continuar con la historia que comenzamos ya al principio del todo, cuando fuimos por primera vez a Valentine, por la que teníamos que, como sabéis, teníamos que contactar con cuatro pistoleros para... ¿Eso qué es? ¿Una alarma? Ah no, es una sirena de la mina. Vale, ¿qué decía yo? Que teníamos que contactar con cuatro pistoleros para conseguir hablar con ellos sobre la vida de Jean Boy Calloway para poder escribir su biografía. Vale, al final estuvimos hablando con Levin, que es el escritor, y con Jean Boy Calloway, que estaba, como siempre, ya el pobrecito mamado a todas horas. Y nos mandaron hasta aquí, hasta Annisburg, porque ahí veis el indicador. Hola, qué amigables son aquí, mancho, me saluda todo el mundo. Para continuar con la misión, que ahora nos vamos a acercar hasta allí, ¿vale? Después, en el episodio anterior, también hicimos la misión de los padres americanos, que se trataba de ayudar al pueblo indio con el objetivo de conseguir unos documentos para poder forzar a que no les echen otra vez, no les muevan otra vez de sus tierras. Porque aquella persona que conocimos en la fiesta del alcalde, pues les está ayudando y entonces, bueno, contactamos con ella y le ayudamos. Al final, casi destrozamos el pozo petrolífero, pero bueno, conseguimos el objetivo, que era conseguir la documentación para poder dársela a los indios para que pudieran presionar y así tener más opciones de quedarse en las tierras en las que estaban. Y por último, hicimos aquella misión con Sadi, que se inicia con Sadi, pero que al final se complica tremendamente, y por la que nos traen a Kiran decapitado, como lo oís, decapitado, y nos atacan los Odriscol, ¿vale? Entonces, tenemos que defender la mansión, tenemos que defender la mansión con uñas y dientes y bueno, se lía, como siempre, la de Dios. Al final, estamos todos más o menos sanos y salvos, salvo Kiran, que lo hemos perdido ya, y ahora mismo se están recuperando en la mansión. Estamos en un momento, como decía al final del episodio pasado, estamos en un momento de la historia súper importante, en el que cada misión es, no sé cómo decirlo, es súper intensa, es una pasada. O sea, realmente ahora mismo el juego está en más del 100%, o sea que este punto del juego me está encantando. Así que nada, si no habéis visto el episodio anterior, hacedlo por favor, porque la verdad que estos últimos episodios están siendo fantásticos. Bueno, pues una vez que estamos aquí, y ya me dejo de rollos, vamos a ir a ver a Jimbo Calloway para ver qué nos encarga. Habéis visto que me he cambiado también de ropa. Ah, en la oficina del sheriff, esta es la oficina del sheriff de Annensburg, o sea que están aquí. Pues vamos a ver qué nos dicen. Yo, estoy buscando a Slim Grant, State Marshal. He oído que los chicos no saben dónde encontrarlo. Oh, el señor Marshal estaba aquí la semana, creo que se ha ido a Beaver Hollow, buscando a algunos de los que se han vuelto. ¿Está vuelto? Claro, cuando se encuentra a esos chicos que se han vuelto. Bueno, ¿cuánto tiempo se ha ido? Bueno, un par de días. ¿Qué, no vas a ir a buscarlo? Si tu tío tío, a quien todos os amabas, salió, probablemente muerto, en la manos de un montón de hombres violentos que queridos, ¿Vas a ir a buscarlo? No. Bueno, sí, probablemente, porque soy un fúl. Bueno, cuando se muerto, tal vez que yo seré Marshal. Seré un héroe riding a horse from town to town, mister. Vale, pues nada, tenemos que localizar a Slim Grant, que es el encargo que nos habían hecho, era localizar a este tal Slim Grant. Además, nos habían dado una foto, es verdad, es verdad, es verdad, vamos a consultar la foto, esperadnos un momento. A ver si nos da mayor información. Vale, estando aquí, antes de comenzar el episodio, me saltó una alerta para ir a correos, ¿vale? Para ir a correos, porque había recibido una carta, que es esta de la invitación del alcalde del envié, en la que nos dice, mayo de 1899, Monseñor Kilgore. Sabéis que es nuestro, nuestro seudónimo, es, no sé qué, Kilgore, ¿vale? Para poder recibirla, para que no nos puedan rastrear. Fue muy agradable conocerlo en la residencia la otra noche. Uno conoce a tantas personas en estos actos que es difícil llevarla cuenta. No obstante, sí que me fijé en que usted estaba cerca de mi despacho cuando el pobre Pierre sufrió un accidente y algunos documentos desaparecieron como por arte de magia. Llevo demasiado tiempo política como para hacer acusaciones a la ligera, pero lo suficiente para saber cuándo se me debe un pequeño favor. Por favor, quizás su espíritu enérgico y entusiasta de lejano oeste y mi frío cinismo del viejo mundo podrían casar bien. Venga a la parte de atrás de mi residencia cualquier noche, llame a la puerta y mi ayudante Jean-Marc le dejará entrar. Espero verlo pronto, su nuevo amigo, Enri Lemieux. O sea que nuestro querido alcalde de San Denys nos está esperando para ir a verle, así que seguramente que será otra misión. Bueno, vamos a ver dónde tenemos que irnos, tenemos que irnos aquí al campamento de estos forajidos, así que vamos a marcarlo y nos vamos a acercar hasta allí. Rápidamente. Pero bueno, como siempre, para que no tengáis que esperar que sufrir el viaje, lo voy a editar y ahora nos vemos. Vale, pues ya nos estamos acercando al campamento, que es esta hoguera que yo creo que hay aquí, casi seguro. Así que vamos a dejar por aquí a nuestro cabellín. Ahí, atado. Ahí está. Y vamos a coger el Lancaster de repetición. Y vamos a coger la semiautomática con postas. Por si acaso. Y vamos a acercarnos. Ah, sí, mejor. Ahí. Aquí qué. Aquí hay unos cuantos. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, este parece que este es el atado. Este parece que es el atado. Que está atado al poste. Sí. Captura a Slim con vida. Venga, que te voy a soltar. Si no nos ven, nos vamos por donde vivimos, pero rápido. Sí, ya te rieron. A ver, espera. Uy, espera. Espérate. Fue un hombre. Te vas a retirar. Espérate. Me matan. Que me matan a este. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, jefe? Ahí, hombre. Y ahora, ¿dónde está este? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? A ver. ¿Ya? 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 Espérate, espérate un momento, que ya que estamos aquí, voy a darle un repasito al campamento? Sí, que sí, que sí, que vuelvo con, espero que me deje saquear a esta gente. No, porque ya sabéis que el juego, como dudes un pelín, pero bueno, déjame chequear un poquito el campamento, compañero, a ver si hay algo de valor que merezca la pena. A ver, no parece que haya nada, ahora aquí no hay nada, aquí parece que hay un poquito de bourbon, aquí parece, esto parece café o gomina, café, uy, que se cae la mesa. Aquí no hay nada, y vamos a ver, nada, nada, aquí no hay nada de nada, así que vamos a coger a este pollo, a ver, jefe, ¿dónde está usted? Aquí, aquí, venga, ya está, no te preocupes, venga, que no se te ha caído ni el sombrero, compañero, ahora se te cayó. Vamos a ver dónde tenemos que ir ahora, ah, mira, está aquí al ladito, pues vamos a irnos para acá. Cuidado, que igual te mojas un poquito, ¿eh, Slim? Yo soy un marcial estatal, y esto es una abducción. ¡Oh, hombre, que no! Estoy salvando a ti, esto es solo un poco de detalle en el camino a la libertad. Voy a proseguirte por esto, tú insuportable, chico. Ahí vas de nuevo, señor Grant, no te hagas nada de favor. ¿Qué es tu nombre, hijo? I ain't got no name, and I ain't your son. Sit tight, I'll take you to your friend, and this will all be over. Oh, not for you, it won't be, whatever you say. Claro, hombre, tranquilo. Estoy tranquilo ahí, jefe. This is it. Down here. Almost over, Marshal Grant. Stay, Marshal Grant. Yeah, yeah. Hey, a ver, a ver. Ay, 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 ay. Ahí abajo, coño. ¿Qué pasa? A ver. ¡Hoy va! No saltes, hombre, que te vas a hacer polvo a este. Este será aquí, ¿no? Ahí está, ahí está. Aquí estamos. Levin. Ha, so you got him. Claro, esperamos que no. I think so. So, did you kill his cousin back in 82? Who's cousin? My cousin. I never shot no one, didn't deserve it. Eh, you shot Jed Calloway. And I told you then, I'd shoot you too. And I would've, if you'd shown up. I was there. Yeah, you left town. You take that back. But I don't care now. It's nine on 20 years ago. We're old men. We're lucky. Fight me. You're an old man. Come on, fight me. It's a bit late, isn't it? Eh, 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 eh. To the dude, don't shoot him. It's a bit late, man. Well, that's it. It was that, damn. He shot him. I shot him. I shot him. I shot him. I shot him. And these things happen. God damn you. God damn both of you. Now calm down. Who cares? You should've shot him 20 years ago. He's dead now. You are a sickness, scum like you and you, Plato. Come on, draw. Why? Ask that draw, God damn it. No. What do you do? 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 Shit, indeed. Still. Well, at least now you got an end into your book. He's dead. Oh, don't you start now. No, I'm not starting. I'm, I'm happy. I'm free. I can finally go back to writing westerns instead of being in one. He was pretty wild. And I know some wild people. He was certainly complicated. I'm sorry I shot him. No, and you didn't shoot him. He did. In the back. After he mortally wounded Slim Grant. Fair and square. Yes, that's it. Last of the gunslingers. Well. Bueno. More or less, I guess. There's more? Oh, there's always folk who shoot you in the back and rewrite history. Bueno. Oh, hey! Where do I send the money? Send it to Tacitus Kilgore. No. That's my real name. Qué bonito. Hay nuevas armas disponibles. Puedes comprarlas y modificarlas en las tiendas. Vaya. Y este? Revolver de Calloway. A ver qué revólver tenía Calloway. Vamos a sacar lo mismo. Revolver de Calloway. Qué chulo da. Canis Canem Edit. Un revólver Sofil exótico y plateado con la inscripción Canis Canem Edit grabada en el lateral del barril. Pertenecía al difunto pistolero Jim Boyd Calloway a quien el cobarde Slim Grant disparó por la espalda. Tiene una capacidad de munición de seis balas y una munición de revólver normal de alta velocidad de punta dividida rápida y explosiva. Qué guay, chaval. Bueno. Fantástico. Pues me lo quedo. Me lo quedo, me lo quedo. A ver. Es este, ¿no? Sí. Revolver de Calloway. Espera, recarga. Recarga tranquilo ahí. A ver. Me deja verlo. Bueno. Pues nada. Espera, vamos a saquear a este ya que está aquí. Pero bueno, este como viene de estar preso, tampoco creo yo que tenga nada de valor. Pero bueno. Nunca se sabe. Un dólar. Vale. Bueno, chicos, pues parece que la misión de Jimbo y Calloway ha llegado a su final. Así que nada. Y ahora, ¿qué pasa? ¿A dónde tenemos que irnos? Pues tenemos que irnos a ver a Dutch. Tenemos que irnos a ver a Dutch. Así que nada. Yo creo que voy a coger el tren. Ya que estamos aquí al ladito de Annesburg. Espera que no lo he marcado para llegar rápidamente. Aquí. Annesburg. Aquí. Así que nada. Vamos a acercarnos hasta allí y ahora nos vemos. Vale, pues nada. Ya estamos en... En... Saint Denis. Y vamos a ver... ¿Qué quiere Dutch de nosotros? Parece que está por aquí. Vamos a ver. Ahí. Ahí está. Vamos para allá. Hola, Dutch. En este lugar se convirtió en un poco de la ciudad, ¿qué es la urgencia? Necesitamos irnos. 永久. Nos hemos estado haciendo bien, haciendo dinero. Pero para todos nos irnos juntos, necesitamos suficiente para un bar. Ahora, yo encontré un barco amable, Capitán. Él está dispuesto a nos llevar a Australia o Tahiti. Nosotros solo necesitamos pagar por la pasión y le dar dinero para la tierra cuando llegamos allí. No hay preguntas. Nos vamos desaparecer. Seguimos. Bueno, ¿dónde está Tahiti? En el Pacífico. Un paradigma de la pared. ¿Quién vive ahí? Tahitianos, supongo. Nosotros hicimos un poco de dinero en ese trabajo de la pared, pero no es suficiente para nos irnos y vivir tranquilo. ¿Dónde está el resto? En ahí. Entonces, vamos a robar ese lugar. Bueno, no pensamos que nos acabamos la pared. No sé si te has notado, pero nos estamos en la pared. Yo diría que tenemos unos días antes de la show de Pinkerton, y luego estamos terminados. Ahora, necesitamos dinero. Bronte dijo que este lugar tiene dinero. ¡Vale! Señoras y señores, esto es un robberio. Actualmente como te digo, y nadie de ustedes va a morir. Me asusten y todos van a morir. Ahora, recuerda, solo queremos dinero. Venga, dame la pasta, chaval. Yo tengo este, Dianos. Esa es tu decisión. No es mi. Señora. Allá tu dinero ahora, no me da a mí asusten. Claro, claro, de acuerdo. Puedes hacerlo. Venga. Dije, abrí la puerta y me da a mí asusten. Y ahora tú. Dejame tu dinero. No es lo que me da a morir. No hay nada mucho aquí. No hay nada realmente aquí. ¿Estás seguro? Vale. Vale. ¡Mierda, por favor! ¡Abre la caja! ¡Abre la caja! ¡Abre la caja! A ver. Poca caja me parece a mí. No te digo yo. No hay nada aquí. Debería haber una caja de caja en ahí. Nos dijo que había. Vea de nuevo. No hay una caja. Un poco de dólares en cohesa. Eso es. ¡Feliz! Tenemos un problema. Hay un montón de policías ahí. ¡Abre la caja! ¡Abre la caja! ¡Hemos de tu alrededor! ¡Abre la caja! ¡Abre la caja! ¡Habrá la caja! ¡Habrá la caja! Ya estamos otra vez. Ya estamos otra vez. Pues ya estamos otra vez liados, vamos a cambiar de lado. Uff. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno. Bueno. Madre de la mora hermosa la que hemos liado, macho. Pero a todas las ciudades a las que vamos, tío. A todas las ciudades a las que vamos, oye, la liamos que parda. La liamos pardísima, oye, siempre. Aquí la que se va a liar va a ser pequeña la que se va a liar. Te estoy dando, macho. Tú, quítate de ahí, hombre. Ya hacemos. Pff. ¿Por qué no me...? Silvia Lenny. Vamos, Lenny. Esto no me deja cambiar ni nada. Vamos, Lenny. Voy detrás de ti. Corre. Eh, deja. Corre. No, no. Vamos a ver, Lenny. ¿Qué haces? Lenny, me estás... Me estás volviendo... Vaya. No, no. Vaya. Vamos, Lenny... Vamos, Lenny. Más de un hombre. ¡Muy bien! ¡Vaya tiracos que estoy pegando! ¡Vaya tiracos que estoy pegando, chaval! ¿qué hago yo con este? me va a matar pero vamos a ver vamos a ver Lenny, es que me estás dando por saco Lenny, es que me matan espérate cago en 10, es que me matan ¿por qué tengo yo estos 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 revólveres de castaña ¿por qué no tengo yo mi pistola normal? ¿mis revólveres normales? tengo ahora un revolvercillo no es el de la derecha, es un revolvercillo vamos a ir con un poquito de cuidado vamos a cubrir muérete, hombre ¿qué está aquí? muérete muérete, macho Dios, si es que no soy capaz ¿por qué no se está haciendo polvo? ¿por qué llevo este revolvercillo? ¿por qué llevo este revolvercillo? ¿por qué no quieres explicar? ¡punta, pinta! tengo que subir al carro por aquí vaya por Dios venga, corre, corre ¡pinta! ¡Qué leñazo! ¡Uf! ¡Toma! ¡Buena! ¡Buena! ¡Uf! ¡Vaya tiroteo! ¡Vaya tiroteo, chaval! ¡Venga, carga! Ahora, a ver si me... ¡Uf! ¡Vaya tiroteo, chaval! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vámonos, Lenny! ¡Uf! Sí, anda, vámonos de aquí Porque aquí otra vez estamos en busca y captura Vivo muerto, recompensa 165 pavos ¡Qué desastre! Para unos cuantos dólares nada más Porque al final no había ni un duro Y nuestro querido amigo Bronte Eso nos pasa por fiarnos de Bronte Ya sabía yo que el Bronte era más malo que un dolor La próxima vez No nos vamos a desastre Parece un buen lead Lo sé, pero... Bueno... Nos hemos conseguido Gracias a ti No te mencionas Sí, eres un buen chico Y todos tenemos... 15 dólares Oh... Y un cuarto No te olvides el cuarto Calma, Arthur Nos ponemos Me jugó como... Yokel Ponemos la ley en nosotros ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con él? Creo que él cree que es el rey en este lugar Él no quiere lo que te gusta Entonces... ¿Qué hacemos después, Dutch? Solo necesitamos... El dinero Otro 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 Y nos vamos La bancaria es nuestra La Biblia 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 16 dólares Y una matanza Y una matanza Y una matanza ¿Para qué? Y ahora tenemos que ir a pagar la... La recompensa Porque yo siempre... Estrellita, ¿Dónde andas? Reina ¿Dónde estás? Aquí Estrellita está hecha polvo también Está... A ver... Nada, no me deja A ver... A ver si aquí te puedo cepillar, hombre A ver... Ahora... Venga... Eso es... Eso es... Mira como te gusta, tonta... Venga... Tontina... Que te encanta... Ahí... Vale... Y vamos a ver... ¿Qué coño? ¿Revolver de doble acción? Yo quiero el de Calloway... ¿Por qué me quito el de Calloway? No tengo ni idea... Bueno... Vale... Entonces... Vamos a ver... ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos por aquí... Que... Lo que yo os decía... Tenemos que ir a pagar... La recompensa... Y tenemos esta misión de Dutch... Aquí... En... En el campamento... Así que nos vamos a acercar... Yo creo que podemos pasar por Roads... Para... Eh... Para pagar la recompensa... Porque... Ay... Oh... Dios... Ahí... Nada... No tenemos nada... Por aquí... Así que... Nada... Nos vamos a acercar a Roads... A pagar la recompensa... Eh... Ya... Pero bueno... Eso ya... A ver si me coloco... Ahí... Con esta estampa... De los... Pantanos... Lo vamos a dejar por hoy aquí... Después de... Haber tenido que salir por patas... Nuevamente de otra ciudad... En este caso... En la ciudad de Saint Denis... Eh... Y con lo grande que es... Y con todo lo que hay... Eh... Seguramente que tendremos que volver... Así que hay que pagar la recompensa... Sí o sí... Entonces ahora me acercaré yo a Roads... Para... Para pagarla... Eh... Pero bueno... Como ya podéis intuir... Pues esto lo vamos a hacer... Vamos a continuar nuestra historia... En el próximo episodio... Que será... Como siempre... Mañana... Eh... Como siempre... Como os decía antes... Hasta mañana... Que habrá un nuevo episodio en el canal... Así que... Cuidaos mucho... Como os digo siempre... Besitos para ellas... Y abrazos para ellos... Chao...